Shalom Jaberim queridos, viernes de Parashat Balak en la montaña mágica y me levanté por unos minutos de frente a las pantallas en que estoy trabajando en el nuevo libro digital Siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo un libro que creo que hace muchos años me debo escribirlo para ustedes y claro, en medio de la escritura surgen tantos temas y tantas anécdotas uno de los temas que tratamos en medio del libro es la responsabilidad y eventualmente los derechos adquiridos la potencia, lo que se le puede permitir y lo que se le puede perdonar a alguien que es ignorante por elección el Am Haaretz de la Torah no suele ser alguien que que por razones económicas no tuvo ocasión de recibir educación es alguien que no manifiesta interés en profundizar en el sentido de su vida de entender las leyes que lo rigen es alguien que no se hace preguntas es alguien que en general está ocupado fundamentalmente con las cosas pequeñas de este mundo pero las cosas superficiales, las cosas materiales, los apetitos las cosas que hacen que el hombre se asemeje menos a Dios y más a los animales y en virtud de eso es que los sabios en general son muy cuidadosos en su modo de dirigirse al Am Haaretz a este ignorante por opción y no lo tratan del mismo modo que aquel que está en la búsqueda aunque tampoco entienda, aunque tampoco sepa no lo tratan del mismo modo que aquel que estudia, que investiga que formula preguntas en nuestro libro nos vamos a referir a él especialmente desde el punto de vista de la alimentación la pregunta en el libro en este punto específico va a ser si alguien que en su vida se parece menos a Dios que un animal o en el rumbo de su vida, en la inclinación de su vida si tiene permitido comer carne pero no vamos a contestar a eso ahora a propósito de la búsqueda de contextos, estas cosas me encontré con una Gemara muy interesante en el tratado de Baba Batra hoja 8, página 1 ustedes saben que en el Talmud se enumeran las hojas y cada hoja tiene página 1 y página 2 y fijaos Rabi era alguien muy grande un sabio muy importante y era también muy rico y él era especialmente celoso de la cuestión esta de la diferencia entre alimentar a un ser humano en una situación de emergencia en una situación de hambre por ejemplo uno va a alimentar primero a las personas y después eventualmente a los animales y entonces dentro de las personas él era muy celoso de no alimentar a los brutos por opción al menos no antes de haber alimentado a todos los que buscan ser dignos de ser llamados humanos y eso por el celo de saber que el alimento que te da el creador el sustento que te da el creador que lo pone en tus manos si tú eres una persona sagrada ese sustento va a tener que seguir elevándose desde ti va a tener que sustentar a personas sagradas va a tener si ese sustento es carne animal por ejemplo pues va a tener que ser absorbida por una existencia sustancialmente superior a la del animal que fue y así hay sacralidad no le voy a dar comida a alguien que no va a bendecir por ella se dice Rabi por ejemplo y se dice entonces que en los años de sequía Rabi acostumbraba abrir su tesoro para dar caridad a quienes lo necesitaban pero no llamaba a todos llamaba a los que estudiaban Torah Torah en su forma más básica aunque sea Torah aunque sea en el Pshat en la literalidad de la Torah llamaba a los que profundizaban más y estudiaban Mishnah y a los que estudiaban Talmud y a los que estudiaban Halajah y a los que estudiaban Agadá incluso las leyendas relacionadas con la Torah las metáforas las alegorías porque de todo eso nace sabiduría de todo eso una persona aprende a pensar y se convierte en un interlocutor válido de uno seguramente se dice Rabi y al menos al principio no permite que entren ninguna Maharetz ningún ignorante de estos que se parecen más a animales que a personas y de vuelta no es una discriminación de pobres ni una discriminación de gente con falta de oportunidad es una discriminación de gente que elige no saber que elige vivir superficialmente una vida puramente material e instintiva y él no los quiere alimentar apareció por ahí Rabi Anatán Ben Amram a quien Rabi no lo conocía y Rabi Anatán Ben Amram entró se empujó entre los otros que estaban por ahí y cuando llegó y cuando llegó su turno le dijo a Rabi Rabi por favor dame sustento dame con qué comprar comida dame con qué comer le dijo Rabi hijo mío estudiaste estudiaste Mikra estudiaste Torá le dijo con mucha humildad y así como compungido Rabi Anatán Ben Amram no no estudié y y Mishnah estudiaste le dijo Rabi le preguntó Rabi y otra vez compungido le dijo no entonces le dijo Rabi le preguntó y entonces por mérito de qué quieres tú que yo te sustente que yo te alimente que yo te dé con qué comprar tu comida y le dijo entonces Rabi Anatán Ben Amram con mucha humildad por favor dame de comer como se le da al perro y al cuervo que ellos también reciben alimento aunque no estudian y no saben se emocionó mucho Rabi de las palabras de Rabi Anatán Ben Amram y le dio le dio limosna o le dio dinero o le dio comida le dio luego que se fue Rabi Anatán Ben Amram se sentó Rabi y estaba y se sentía frustrado estaba como enojado consigo mismo por haber alimentado a alguien que no estaba a la altura de recibir limosna de él y se decía hoy hay de mí que le di de mi alimento a un bruto a un ignorante que seguramente ni va a bendecir por ello que no va a saber agradecer de verdad en su corazón vino por ahí Rabi Shimon Barrabi y le dijo fíjate ¿acaso este Yanatán Ben Amram a quien le diste de comer acaso no es que no sabe nada sino que no quiere utilizar el honor de la Torah que sabe no quiere usar a la Torah que estudia y a la Torah que sabe para ser digno de sustento capaz que su humildad lo lleva a no a no anunciar a no responder con la Torah que él sabe sino callar y recibir así recibir así como el perro como el cuervo que reciben el regalo gratuito de los cielos Rabi mandó averiguar y descubrió que efectivamente Rabi Yonatan Ben Amram era un gran Talmid Jajam un gran sabio y que había venido hasta él con humildad porque no quería valerse de su Torah para recibir dinero y acá la Gemara no dice lo que voy a decir yo ahora pero yo lo voy a decir igual yo creo personalmente que Rabi Rabi en ese momento se dio cuenta de que la decisión de quien iba a recibir alimento no debía no debía depender de él si él tenía ese tesoro y él sabía él tenía el conocimiento porque tenía Torah de que hay que abrir en tiempos de hambre en tiempos de sequía el que tiene tiene que abrir sus arcas y convidarle a los demás no es él el que tiene que determinar de los cielos Dios Hashem va a hacer que llegue a cada quien lo que tiene que llegar él tiene que dar él tiene que dar de lo suyo y así como como eso como eso todo lo demás el que tiene tiene que dar a quien se ve necesitado el que sabe tiene que impartir de lo que sabe y y de algún modo Kadosh Baruj Hu va a llevar las palabras sabias hasta el oído preparado para recibirlas y en el camino probablemente a otros no preparados así como parte de la limosna va a llegar a quien la va a gastar en drogas sintéticas o a quien las va a gastar en el casino o ve tú a saber en qué y no es tu misión seguirlo para ver qué es lo que él hace con ello es tu misión dar la limosna es tu misión enseñar es tu misión impartir y compartir y dar buen ejemplo y entonces le respondió Ravi a Ravi Shimon Barrabi le dijo hice mal hasta ahora desde ahora que entren todos no sea cosa que haya alguien más que si es un verdadero sabio y que no se ve como un sabio porque aparenta otra cosa y encima viene hasta a mí y yo no le doy de comer ahora sería el momento de que escuches de vuelta esta historia esta misma observación la vas a encontrar más de una vez en este libro de las siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo porque a veces hay historias que la oíste una vez la escuchaste una vez y te da la impresión de que ok historia interesante recibí de ella lo que tenía para darme y ya está la segunda vez cuando le dedicas un rato de tu tiempo y te la planteas te vas a dar cuenta de que esta historia es metáfora de tantas historias en tu propia vida y en la mía y en la de todos hay tantas cosas que aprender de esa misma estructura con ayuda de Hashem queridos amigos seguimos juntos aquí abajo te dejo los links relevantes para que ya puedas hacerte de las siete señales a precio de preventa desde ya faltan unos días todavía para que el libro esté pronto y lo presentemos juntos en Zoom el aviso va a estar por todos lados con ayuda de Hashem y también el link relevante para que te hagas protector del libro con lo que de verdad me ayudas mucho porque haciéndote protector del libro permites que yo pueda sentarme de verdad como me estoy sentando ocho diez once doce horas por día rodeado de libros en derredor frente a dos computadoras a veces tres y dos teléfonos todo con muchas cosas en pantallas y estoy sentado escribiendo para ti así que te dejo los links relevantes aquí abajo te dejo mi brajá mi gratitud contigo y mi gratitud con todos los que nos están apoyando y los que nos siguen y hasta quienes apenas si nos leen o nos escuchan porque caramba de lo que se trata es de esparcir buena luz de esparcir buenas ondas buenas vibras no hay nadie de nosotros que no esté con problemas tremendos y con miedos y con estados de crisis y la enorme mayoría de nosotros vivimos con una lista de post traumas que los tenemos que anotar porque la lista es demasiado larga para recordarla y aún así haciéndonos bien los unos a los otros nos aproximamos a un camino de ticún de enmienda de curación de sanar el alma y así sanar el cuerpo y sanar las almas y sanar los cuerpos quiera Hashem que sepamos hacerlo bien mi brajá con todos ustedes y Shabbat Shalom